Señores, pasando a otra información, el Pachá logra impacto en su primer día de Pégate y Gana. Señores, entre lágrimas como siempre y desahogo y pullas, el presentador de televisión, Frédéric Martínez, el Pachá, se quejó de su abrupta salida del Canal 9. En la entrega, el más reciente programa, Pégate y Gana, que es transmitido por Tele Radio América, Canal 45. Ay, Dios mío. Durante la transmisión, el comunicador arremetió contra aquellas personas que quieren su fracaso y anhelan el mismo, que él saliera del aire. Durante su intervención, el Pachá reiteró que el pasado viernes se dio una situación que imposibilitó que firmara el contrato con los ejecutivos de Tele Antilla. No lo quieren tampoco para allá. Esto es increíble lo de este caballero. Y lo digo del caso de, iba para Tele Antilla y vete a ver para cuál canal se fue. Para el 45. Y Ando no lo ve, Ando no lo ve, el 45. En Tele Antilla y vete a 45. ¿Dónde está? ¿Dónde está, babi? ¿Dónde está? Mírenlo ahí. En el 45 va a salir ahora, calla. En el 45. Y se hizo viral también en el fin de semana por el estrellón que le ocasionó con la joven que se cayó dándole al DJ que tiene atrás. No me sé el nombre. ¿Dándole qué? Estaba dando al DJ así, tumbó y se fue la mujer con todo. No está por ahí ese video para mandárselo entonces para que la gente ahorita lo vea. Sí, sí, mándelo, mándelo, no lo mande a Villalona y se lo manda a Villalona llega pasado mañana. En otra información. Tú sabes como que el Pachá no está pagando por nosotros también, como él no está dando el menudito. Vamos a presentarle el video donde el Pachá es casi un estrellóncito que tú vas a ver que la gente le gustó y le dio candela en las redes sociales. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Por favor, ¿Demple? Entonces, de nuevo, ahí fue como que pisó mal, ¿no fue? No, pero adelantado no. Vamos normal, normal. Sí, sí, pero no para tumbar, no para tumbar. Sí, pero el mambrú es malo Porque se llevó el clave Y si se cae solo Y no se cae la mujer No causa la sensación El pachá es increíble Caño como un zapote Es imposible Que se hable al otro día Increíble en cámara Eso es increíble Lo del pachá en este país Ya salieron de él en Nueva York Ya en Nueva York ya no tienen ese Y estaba pegado en Nueva York En esa compañía grande Porque el tipo habla demasiado Es un problema Y él siempre busca la forma De cómo sonar, cómo siempre está en la palestra Y por otro lado Es bueno tener pachá porque eso es lo que nos da La noticia No, no, no Esto es increíble Ese hombre Villalona Tú le debes la carrera al pachá Le debes tu carrera al pachá Pobre, pobre muchacho No te vayas Vaya, fraco viejo Señores Señores No te vayas